¿Cómo reaccionaría si tienes una cita con la persona que te gusta y al llegar a su casa te das cuenta de que su mascota es un humano? Esto es lo que veremos en esta película francesa estrenada el año pasado, que me recuerda mucho al corto animado de Garfield. ¡Dime por qué pensaste que eso estaría bien! ¡Bi! 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 ¡Lo siento, John! ¡Lo siento! ¿Por qué me estás hablando, gato? ¡Torvio! Yo soy amante de este tipo de películas raras y si entraste a este video, seguramente tú también, morboso. Y es por eso que en este episodio de Te La Resumo, Good Boy. La película comienza con este hombre preparando una carne, miren nomás qué deliciosa, incluso le prepara la comida a su perrito, qué bonito, qué buen dueño. El hombre se sienta a comer y abre su aplicación de Tinder. Le da me gusta a una chica que le parece atractiva y ella le regresa al me gusta. Comienzan a hablar y quedan de verse al día siguiente en un restaurante. El hombre llega, pero su cita no aparece. Decide irse, pero ahí aparece esta chica llamada Sigrid, con la que tiene muy buena química. Es la cita perfecta. Se gustaron tanto que el hombre la invita a su casa y ella inmediatamente acepta. En la casa del hombre comienzan a hablar un poco más. Él le cuenta que heredó la fortuna de sus padres que ya fallecieron. Además de que no se siente solo porque tiene un perro. Ella le pregunta de qué raza porque ama a los perros, pero el hombre solo responde que es muy difícil contestar esa pregunta. Pero espera que ella lo conozca. Después de beber un poco de vino, ambos van al cuarto para pasar la noche juntos. ¡Sí! En la primer cita. Al día siguiente, ella despierta muy feliz, pero comienza a escuchar unos jadeos. Voltea hacia la puerta y ahí está. Ese es Frank, el perro de su cita. En el almuerzo, ella le pregunta que quién es y qué le pasa. Él le responde que se llama Frank y es su perro. La chica se asusta y le dice que tiene que irse. El hombre corre detrás de ella y le dice que si le explica lo que está pasando, ella podría entenderlo. Pero la chica le dice que no quiere escucharlo. Y por último, le pide que la lleve a su casa. Él acepta y al llegar a su casa, le dice que si quiere volver a verlo de nuevo, solo le escriba. Ella solo agradece y se baja del auto. Al entrar a su departamento, le está esperando su amiga Aurora. Quien le pregunta cómo le fue en su cita. Sigrid responde que bien. Que el manta guapo es interesante, pero que tiene unos fetiches bien puercotes. Porque tiene un hombre viviendo como si fuera su perro. Aurora quiere conocer quién es él y Sigrid le muestra una foto. Aurora lo conoce. Ella no puede creer que su amiga esté saliendo con ese hombre. Comienzan a ver videos de gente que le gusta actuar como perros para ser dominados por su dueño. Y tratan de normalizar que la cita de su amiga tiene un pobre hombre actuando como perro. Y esto nada más porque el hombre tiene billetes. Y Aurora es la típica amiga que te aconseja pura tontería. Ella le dice que ignora el hecho de que tenga un hombre perro en su casa. Porque con el dinero que tiene Christian puede dejar de estudiar y volverse una mantenida. Y como Sigrid es una tonta. Contesta la llamada de Christian y acepta ir al día siguiente a cenar a su casa. Durante la cena. Y sí, yo sé que es de día. ¿Quién sabe a qué hora cenen allá en Francia? Pero durante la cena, Sigrid pide conocer más de la historia de Frank. Y Christian le cuenta. Que es un perro. Frank así lo quiere. No tiene a nadie más con él. Y por eso Christian es su dueño. Sigrid quiere conocer a Frank. Y Christian le dice que es muy importante. Que siempre lo trate como un perro. Y nunca como un humano. Christian lo llama. Frank va hasta el comedor. Y comienza a jugar con Sigrid. Frank olfatea demasiado a Sigrid. Y esto la incomoda. Por lo que Christian le grita a Frank. Que se largue de ahí. Christian le dice a Sigrid. Que si quiere irse otra vez. Lo entiende. Pero Sigrid responde. Que quiere quedarse. Siguen hablando sobre Frank. Christian le cuenta. Que lo conoció cuando eran muy pequeños. Frank era un niño muy solitario. Y sin amigos. A diferencia de él. Que tenía muchos amigos. Pero solo lo querían. Por los dulces y juguetes que tenía. Gracias a que es millonario. Cuando eso acabó. Frank fue el único que lo aceptó. Otra vez. Vuelven a pasar la noche juntos. Y así van creando un vínculo entre ambos. La pareja decide ir a pasar un fin de semana. A una cabaña. Juntos los tres. Che. Se van a llevar al perro. Sigrid está haciendo su maleta. Y su amiga Aurora. Le dice que es demasiado pronto. Como para que se vaya con el man que acaba de conocer. Pero con el que se ha acostado todos los días. Sigrid le dice que no pasa nada. Y los tres llegan a la cabaña. Que está pasando un bosque enorme. Ahí dentro. Christian le pide su celular a Sigrid. Porque quiere que ese fin de semana. Sea totalmente de ellos. Sin distracciones. Ni algún tipo de entretenimiento electrónico. No tienen el presentimiento. De que algo muy malo va a pasar. En la noche. Sigrid juega con Frank. Y Christian y ella empiezan a beber. Hasta que el vino se acaba. Y antes de subir a la habitación. Sigrid le dice que vaya a buscar más vino al sótano. Pero cuando Christian se va. Sigrid se queda impactada. De lo que Frank le acaba de decir. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. Ahora ya no podía confiar en su novio. Cada hora. Minuto. Y sin exagerar. Segundo que pasaba junto a Christian. Era un sufrimiento para Sigrid. Ella solo buscaba la forma de estar a solas con Frank. Para que pudiera decirle más. Así que hace un plan. Ella sacaría a pasear a Frank. Mientras que Christian preparaba la cena. Y así aprovecharía a Sigrid. Para poder hablar con Frank. Frank le pide que lo haga como si lo acariciara. Sigrid le dice. Que podrían escapar en ese momento. Pero Frank responde. Que seguramente los está espiando. Y él. Ya ha pensado en todo. La única forma de deshacerse de él. Es mientras duerme. Ambos regresan a la casa. Christian saca a Frank. Para que haga del baño afuera. Y Sigrid aprovecha. Para tomar un cuchillo. Llevarlo hasta su cuarto. Y ponerlo debajo de su almohada. Pero ya aparece Christian. Que va a cambiar las sábanas de la cama. Y Sigrid. Se paniquea. Porque va a darse cuenta. De que guardó un cuchillo. Así que lo convence. De que ella lo va a hacer. Mientras él prepara la cena. Más tarde. Sigrid. Entra a bañarse. Y Christian toca la puerta muy fuerte. Para decirle que tiene algo. Que hablar con ella. Christian. Enojado le pregunta. Si hay algo que tiene que decirle. Respecto a la cama. Sigrid. Se hace la loca. Y Christian bromea. Diciendo. Que no colocó la sábana bien. Ambos bajan a cenar. Pero no está Frank. Por ningún lado. Christian dice. Que está durmiendo. Después de beber el vino. Sigrid comienza a sentirse mal. Se está mareando. Hasta que termina cayendo desmayada. Despierta en la cama con Christian. Rápidamente. Comienza a buscar el cuchillo. Pero no hay nada. Christian se levanta. Y le dice. Que tiene que mostrarle. Algo abajo. La lleva a la sala. Y le muestra. Una grabación. Es la conversación. Que tuvieron. Ella y Frank. El día del paseo. Además de que muestra. El cuchillo. Que había guardado. Bajo la almohada. La lleva al sótano. Donde está Frank. Sin su máscara de perro. Encerrado. En una jaula. Christian abre la jaula. Y al meter la mano. Es mordido por Frank. Sigrid toma las llaves. Y huye de la casa. Mientras Frank y Christian pelean. Pero no sabe a dónde ir. Porque ese lugar. Es un bosque. Christian termina sometiendo a Frank. Lo lleva al granero. Para torturarlo. De muchas formas horribles. Y sus gritos de dolor. Son escuchados por Sigrid. Para terminar la tortura. Christian rompe la parte trasera. Del traje de perro. Y comienza a darle. Nalgadas a Frank. Pero en eso. Llega Sigrid. Para golpearlo en la cabeza. Con un pequeño tronco de un árbol. Sigrid. Intenta levantar a Frank. Pero Frank. No coopera en nada. Así que Christian. pudo levantarse. Y atacar a Sigrid. Para dejarla inconsciente. Después vemos la pantalla en negro. Y al regresar. Charlie baja al sótano. Donde otra vez. Está Frank. Dentro de la jaula. Y Christian le da de comer. Un poco de croquetas. Croquetas. Que había escupido. Después de alimentar a Frank. Se dirige al granero. Y allí vemos a otra persona. Disfrazada de perro. Ella es Sigrid. Quien también se ha resignado. A comportarse como tal. Christian le dice. Que si sigue portándose bien. Pronto podrá dormir. Dentro de casa. Y así termina. Good. Boy. Y ya. Esto fue todo. Sobre esta película. Esta película. Tiene esos finales. Que te dan rabia e impotencia. De que el malo. Se salga con la suya. Pero también. ¿Cómo demonios Sigrid. Pensó que se podría escapar de ahí. Si iba cargando semejante bulto. Mientras Christian. Se estaba levantando. Yo le hubiera dado. Como 50 palazos. Antes de tratar de huir. Pero bueno. Así son estas películas. Si el video te gustó. Por favor regálame un me gusta. Y suscríbete a este canal. Para juntos llegar. A los 200.000 suscriptores. Comparte mi contenido. Para llegar a más fanáticos. Del cine de terror. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Woo.